Siempre tenemos que aclarar que hay un régimen general, que es el régimen de jubilaciones que se tramita ante ANSES. Son todas aquellas personas que hicieron los aportes en relación de dependencia, monotributista, y ciertas actividades especiales como, por ejemplo, empleadas domésticas, trabajo insalubre, que también los tramita ANSES. Pero en general, todo lo que se tramita en ANSES en el ámbito nacional, que es un sistema que se centralizó, tiene que tener la persona como requisito para los hombres la edad de 65 años y para las mujeres la edad de 60 años y cumplir con 30 años de aporte. Esto, como decías, es el régimen general, después tenemos los regímenes profesionales, hay distintas actividades que tienen su propia caja de aportes y que por eso tienen su propia reglamentación sobre cuáles son los requisitos a cumplimentar, pero hoy hablamos de lo que es en general. Respecto a estos requisitos, en septiembre del año pasado se lanzó lo que es la jubilación anticipada, que vino a dar un poco la respuesta sobre una vicisitud que generó el COVID-19, la pandemia, y que a muchas personas le generó la falta de trabajo, quedaron sin sus aportes, sin empleo estable, o por lo menos registrado y formal. Entonces, esta jubilación anticipada viene a dar respuesta a esa situación brindando una alternativa para aquellas personas que implementaban los años de aporte, pero que por ahí no llegaban a la edad, y entonces pueden jubilarse unos añitos antes de lo previsto. Para las mujeres pueden jubilarse desde los 55 a los 60 años y para los hombres desde los 60 a los 65 años. Van a tener que tener sus años de aporte, pero después hay algunas vicisitudes que en cada caso en concreto se pueden ir manejando para analizarlo. Esta jubilación también requiere como estipulado requisito que esas personas se encuentren sin empleo el 30 de junio del 2021. Como decía, es para esas situaciones en donde gente que venía realizando sus aportes, que solo estaba esperando cumplir la edad, se quedaron sin trabajo, y por eso tenía que esperar sin ningún tipo de ingreso hasta cumplir la edad, era desventajoso. Entonces se vino con esta jubilación anticipada a intentar dar respuesta. Para realizar el trámite, ¿la persona tiene que presentar alguna carta de despido? ¿Qué tipo de documentación? ¿O con no estar en el sistema ya puede iniciarla? Bien, en el sistema que sería lo que ANSES brinda como información, uno siempre hace la consulta de qué es lo que tiene registrado ANSES sobre los aportes que uno hizo, uno ahí va a verificar si a la fecha del 30 de junio ya ANSES tiene que no se realizaban aportes, está ok. No hay que hacer ninguna de estas situaciones de presentación sobre el despido del empleador ni en ninguna de esas situaciones. Lo contrapuesto que puede suceder es que ANSES haya tiempos de esos aportes que no los tenga registrados por fallas administrativas y de actualización de la base de datos. Entonces ahí sí, si uno tiene guardados los recibos de sueldo y esas situaciones, se puede demostrar un reconocimiento de esos servicios que no se ven impactados en el sistema ANSES. Pero todo se puede consultar a través de la base de datos porque son específicamente ellos quienes les dan tratamiento a las solicitudes de los trámites jubilatorios. ¿Y esa persona cuando se jubila, ve impactado algo por haberse jubilado anticipadamente o va a cobrar normal como que se hubiese jubilado con la edad cumplida? Muy acertada la pregunta porque es algo de lo que quería hablar también, que este haber se va a componer del 80% de lo que sería el cálculo de la edad jubilatoria. Entonces en esos añitos que le faltan a cumplir la edad jubilatoria, que habíamos dicho 60 para mujeres y 65 para los varones, van a cobrar el 80% y al momento de cumplir la edad se va automáticamente a dar cumplimiento al 100% de la percepción del haber. Bien, cuando hablamos de algo que hace poquito ha salido, que tiene que ver con lo que es el monotributo social. ¿Ya hay personas que se están jubilando con este régimen? Sí, el monotributo social lo que genera en realidad es otro tipo de aporte. Por ejemplo, tenemos que pensar que en el régimen general también quienes no hayan realizado aportes suficientes por la calidad de aportes, en tanto los años de aportes, también pueden acceder a los 70 años a lo que es la PUAM. La PUAM es una pensión universal para el adulto mayor y ahí entonces estos requisitos, tanto de la calidad como la cantidad de aportes, no son necesarios. El monotributo social también tiene una correlatividad con lo que es los aportes, por ejemplo, para las mujeres que tienen hijos con cargas familiares a su cargo. Lo mismo para las empleadas domésticas, tiene un reconocimiento ahora a las tareas de cuidado como un reconocimiento de año de servicio por cada hijo. Entonces hay algunas vicisitudes como también si a una persona para acceder al régimen general le faltan algunos años de aporte, hay moratorias vigentes para comprar esos años de aportes. Entonces, como siempre digo, todo es a título informativo. Después cada caso en concreto, siempre recalco que no se queden en la duda de consultar porque hay vericuetos en donde uno puede utilizar las herramientas legales para poder acceder y en todo caso, si no se puede acceder, siempre la gente cuando viene a consultar por el haber está ansiosa y a veces la imperante necesidad económica lo quieren obtener cuanto antes. Entonces digo, si por ahí no es el momento de tramitarlo y generar la solicitud, ir preparando los papeles y la carpeta para que al día 1, hora 0 de poder realizarlo, estemos presentando esa solicitud, así después no sufre demoras en el trámite de su expediente. Gracias. Gracias.